En mi servidor de Minecraft encontré a este ladrón usando X-Ray para encontrar y robar bases secretas Así que decidí ponerle una trampa usando un bloque de comandos camuflado Lo único que tiene que hacer es tocar estos bloques de diamante para que se active el comando y lo tepea a una prisión de Berro Y de esta manera yo voy a poder comer Ok, el jugador está súper cerca de los diamantes Solo un poco más, apégate un poco más, amigo Yo sé que puedes ver los diamantes ¡Lo atrapamos! ¡Vamos! Y ahora que lo tengo atrapado en esta prisión de Berro Lo único que ustedes tienen que hacer es seguirme y darle like Si quieres que el tiempo de este jugador suba a una hora más Y también comenta el castigo que quieres que le dé antes de que sea baneado Así que subo